Buenas queridos estudiantes, nuevamente estamos aquí buscando de apoyarte, de darte un conocimiento más acerca de un nuevo tema para que tu conocimiento sea más grande, sea más elegante, puedas llegar a la escuela con un nuevo conocimiento. Hoy en este canal, en mi canal Wilson te enseña vas a aprender un tema nuevo, un tema muy interesante como son las clases de oraciones. ¿Cuáles son? La oración simple y vamos también a ver lo que es la oración compuesta. Muchos estudiantes lo mandamos a investigar, a sacarte un texto, sácame las oraciones simples de este texto, de este párrafo y no saben cuáles son las oraciones simples y tampoco saben cuáles son las oraciones compuestas porque le hace falta un poco de aprendizaje. Hoy aquí la vas a aprender en una forma sencilla, elegante y sin tanta complicación. Por lo tanto, primero te voy a enseñar cuándo es una oración simple y dónde tenemos que tenerla en cuenta. Y luego te voy a enseñar cuándo una oración es compuesta y cuándo la tenemos que tener en cuenta. Muy bien, vámonos con la oración simple. La oración simple es aquella que tiene un solo verbo, un solo verbo conjugado. No puede tener dos, no puede tener tres, un solo verbo. Y para eso tienes que tener en cuenta los videos anteriores. ¿Cuáles son los verbos? Son los que terminan en ar, en er y en ir. De lo contrario, vas a tener problemas para saber si la oración es simple o es compuesta. Muy bien. Entonces, si tenemos que la oración simple tiene un solo verbo conjugado, vamos a ver, vamos a darte unos ejemplos para que tu conocimiento sea mejor. Vamos a hacer una oración que lleve un solo verbo. Ejemplo, yo corro por la tarde. Yo corro por la tarde. Aquí te señalo el verbo. Un solo verbo. Yo corro por la tarde. Si nos vamos un poquito más a fondo a ver la oración, yo es el pronombre personal de primera persona. Corro viene siendo el verbo por una preposición, la un determinante, un artículo y tarde un adverbio de tiempo. Entonces, te das cuenta que no estamos mandando a hacer nada de eso. Únicamente te estamos diciendo, si tiene un solo verbo, la oración es simple. Esta oración es simple porque tiene un solo verbo. Este no es verbo, por no es verbo, la tampoco y tarde tampoco. Yo, pronombre personal, primera persona, por una preposición, recuerda las preposiciones. La, un artículo y tarde un adverbio de tiempo. Entonces, ya aquí encontramos esta oración. Vamos a hacer otra para que tu conocimiento sea mejor. Me gusta la piscina. Me gusta la piscina. Aquí está el verbo. El verbo gustar. Verbo gustar. A mí me gusta. A ti te gusta. Me gusta la piscina. Si nos damos cuenta, hay un solo verbo. Y si hay un solo verbo es oración simple. Es facilito. Si hay un solo verbo conjugado, la oración es simple. Me es un pronombre personal. Gusta, un verbo, la, una partícula, un artículo. Piscina, un sustantivo. Entonces, aquí de inmediato nos encontramos con estos dos ejemplos que te van a ayudar, te van a servir para que tu conocimiento sea más amplio, para que tu conocimiento sea mejor y ya sepas clasificar entre una oración simple y una oración compuesta. Entonces, ahora nos vamos, vamos a darte el último ejemplo de oración oración simple. El caballo, vamos a hacerlo así. El caballo relincha. Mira dónde está el verbo, está al final. Ya. Él es un artículo, ya, masculino. Caballo, un sustantivo masculino. Y relincha viene siendo el verbo, un solo verbo, el verbo relinchar. La voz del caballo que relincha. Entonces, el caballo relincha. Ahí tenemos un ejemplo de oración simple. La oración simple es la que tiene un solo verbo conjugado. Por lo tanto, esto te debe quedar claro para que ya tú tengas más conocimiento. Nos vamos entonces a las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas, como lo puedes ver, dice, tiene más de un verbo conjugado. Más de uno. Es decir, pueden ser dos hasta tres verbos conjugados en la misma oración. Vamos vamos a hacerte un ejemplo. Yo puedo decir, Manuel juega y estudia. Si nos damos cuenta, juega y aparece la palabra estudia. Manuel es un sustantivo propio. Juega es un verbo y estudia otro verbo. Tiene dos verbos a diferencia de esta. Estas tienen uno, las simples tienen uno y las oraciones compuestas tienen dos verbos conjugados. Es una gran diferencia para que tú la tengas en cuenta al momento de elaborar, de leer, de clasificar oraciones simples y compuestas en un texto, en un párrafo, en un libro, en una obra, en cualquier escrito. Ya lo puedes hacer con este conocimiento que te estoy dando en este día aquí en tu canal preferido. Wilson te enseña. Vámonos con otro ejemplo. Los niños comen manzana y limpian el salón. Aquí encontramos, comen, el verbo comer, y el otro es, limpian, del verbo limpiar. Los niños comen manzana y limpian el salón. Dos verbos en una oración. Y así hay una gran cantidad de oraciones compuestas que tienen dos y hasta tres verbos conjugados. Cuando tienen dos o tienen más de uno, de inmediato sabemos que la oración es compuesta. Y si tiene uno solo, es simple. Entonces, mis queridos estudiantes, este tema es para que tú reconozcas, aprendas más y puedas tenerlo en cuenta al momento de clasificar, de elaborar un escrito y sepas si tu oración es simple o es compuesta. Entonces, no olvides, suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Chao, nos vemos.